Hola gente loca, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal, yo soy Saibet de Saibet's My Mind y el día de hoy les voy a presentar un video donde está el Book Haul del mes de noviembre y todos los libros que recibí en el Encuentro Nacional de Booktube del mes de diciembre o la Feria del Libro Internacional de Guadalajara, más o menos va junto con pegado, así que comenzamos. El primer libro que me llegó en el mes de noviembre, este fue un libro que curiosamente me llegó el cumpleaños de mi hermano cuando pues el que tenían que recibir regalos era mi hermano y estoy hablando de Wicked Wheel Rise de Daniel Page es la segunda parte de Dorothy Must Die, el segundo libro que me llegó fue gracias a la editorial Océano muchísimas gracias, de verdad, yo los amo, no tienen una idea de cuánto es mi amor por esta editorial que me consiente y sí, el libro que me llegó fue El Fin de los Tiempos de Susan y la tercera parte de la historia de Perrin and the End of the Days, o Perrin y el Fin de los Tiempos. El segundo libro que me envió aquella vez la editorial Océano fue uno que de verdad me sorprendió, yo lo había visto hace poquito en el canal de Zuna y dije, oh, eso era bastante interesante, la cover es muy buena, es muy llamativa y es Zodiaco de Romina Rosel, es una distopía en base a los signos zodiacales donde se descubre que hay un tercer signo zodiacal y la protagonista pues tiene que ir a investigar muchísimas cosas ahí ya saben las distopías de que se tratan. Después me llegó un libro gracias a Penguin Random House estoy hablando de La Cumbre Escarlata de Guillermo del Toro, esta es la novelización de la película en este caso no salió primero el libro, ay se ve, no se ve, en este caso no salió primero el libro y después la película sino básicamente este es el extracto de lo que es la película, dicen que es muy fiel y que ya veremos qué tal y después nuevamente Océano llegó a mi correo, me sorprendió vaya que volviera a mandarme libros no los tenía planeados y los había visto por ahí que se iban a publicar y me llegó de Amy Grace Iluminados, libro 1 este libro es un tocho enorme pero no importa yo confío mucho en la editorial Océano y ellos sabrán por qué me lo enviaron así que próximamente les estaré platicando de él también me llegó Infierno Asesino de Kate A. Bullman gran tabresía igual este tiene un poco más de arte dentro del libro no sé si alcanza a ver, sí, ahí está así inician los capítulos este libro sí tiene la letra un poquito más grande y ya veremos qué tal porque esto, no sé, a pesar de que la portada me dice que es de un tema como de suspenso sí es de suspenso pero también está clasificado junto como distopía dan muy buenos comentarios acerca de que es una buena incorporación al género esperemos que no nos defraude como ya les ha pasado últimamente en los libros que recientemente han salido así que este es otro librazo hermoso que me llegó de Océano y bueno ahora sí ya podemos a partir de aquí dejar todo lo que ocurrió en noviembre que fue un muy buen mes hice muchas cosas, no recuerdo exactamente cuáles pero fue un buen mes y empezamos con la parte de diciembre fueron unos primeros días increíbles no tengo palabras para agradecer al Encuentro Booktube y todos sus organizadores a Gali, Diego, Andrea, Anette y Reina si se me escapa uno discúlpenme que en cierto momento yo formé parte de su equipo muchísimas gracias por haberme ay, Daniel, me faltó Daniel, sí haberme acogido como community manager para estar reportando todo lo que sucedía en el evento así que todas esas facturas de autografía y todos esos tweets mal escritos que vieron, ustedes vieron en la cuenta del Encuentro Booktube fueron gracias a mí, discúlpenme, pero la presión de estar haciendo ese trabajo es bastante, bastante grande tienes que estar reportando el momento y fue una experiencia muy bonita pero en general a partir de que yo llego a Guadalajara bueno, ya se sentían unos nervios y una calidez como sabrán, pues primero llegabas al hotel te registrabas donde estábamos la mayoría de todos los booktubers y pues recibías una bolsita como esta así, más o menos y te decían, pues dale, ¿no? en esta bolsita venía o bien, o más bien, todavía la tengo tal cual una libreta, una libreta de ediciones en naranjo que yo ya utilicé porque no vaya a ser que se te olviden cosas ahí en el hotel y pues le escribí una notita y la puse ahí para que la viéramos y no se nos pasara yo estaba en un nivel catalogada pero resultó que tenía que ser otro nivel me parece que era Gryffindor miren, yo no sé de Harry Potter pero creo que era Gryffindor y Gryffindor era rojo pero cuando me dieron mi bolsa venía esta bolsa era porque yo era ponente o sea que tenía que dar iba a estar en una mesa dentro del encuentro booktube bueno, pues también venía esperen, pues venía el es el lacito, pero bueno venía tu credencial de booktube de booktuber porque me regañó Max de Vic que no se dice booktube sino booktuber esta es tu credencial va a tu foto este, tu nombre tu user de de twitter y tu canal de youtube, ¿no? esta es mi credencial con la que yo recogí posteriormente mi pase de prensa del encuentro de la feria del libro para poder accesar y no pagar los boletos y bueno, pues lo anexé todo aquí con un pin de planeta, ¿no? dentro de la bolsita pues lo más esperado también era la famosa playera que bueno, pues ya como seguramente la han de haber visto this is going to be a legendary wait for it wait for it, ¿sí? this is going to be a legendary la mayoría sabrá de dónde viene esa frase y por detrás mi user de twitter cybethipstone ahí me pueden encontrar esta playera me quedó muy bien yo temía por qué no me quedara me podría cambiar como sailor moon pero no este y bueno se supone que la bolsa también traía un libro regalo de las editoriales pero pues como todos andaban muy atoreados mi bolsa venía sin libro lo cual pues pasó ese mismo día fuimos a desayunar con parte del equipo de ediciones urano nos dio este regalo a las chicas es una pulsera pero aparte de todo es una usb oh ya ven miren miren es una usb entonces bueno pues yo estaba fascinada con con esto dije wow me queda como niña porque yo soy un desastre perdiendo las cosas así que pues nos dieron esta y posteriormente el libro de cazadores de troll troll hunters de guillermo del toro y daniel krauss al día siguiente fuimos a dar un rol por la feria y me llamó mucho la atención este libro clásico que dice la llamada de cthulhu y otros relatos lo curioso es que viene en inglés the call of cthulhu another story y es una página en español una página en inglés le mandé un mensaje a mi hermano y le dije miren está este libro de lovecraft me dice pues cómpralo y yo pues lo compré y este fue en sí el único libro que yo adquirí por voluntad propia en la feria del libro no recuerden que están es de edición plutón ediciones muy barato está ya lo leeré pronto posteriormente no sé si me envió al siguiente fuimos a dar un rol por pues por más stands vikinga lectora y osvaldo tenían que grabar en el stand de harper collins méxico y pues enfrente daba la curiosidad y así lo vi y estaba libros de seda ya nos habían mandado un mail de que iban a estar aquí en méxico y bla 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 y la señora que estaba ahí organizando bueno más bien vendiendo me diqué que pues yo había tenido unos problemitas con los envíos y que esto y que aquello y que bueno en fin y me dijo bueno sabes qué toma dos libros y pues ya ya nos contarás qué tal y no perdí la oportunidad de tomar el segundo libro de Amy Plum que es más que mi vida y el tercero que es la culminación si diera mi vida y ahora que lo pienso no sé por qué rayos no le compré en ese momento el primero porque yo leí el primero en digital y me gustó bastante es una apuesta completamente extraña pero bastante entretenida no es nada para decir wow que es súper libro pero es algo que que entretiene vaya por la noche salió el comentario de que en mi bolsita no en la primera bolsa que me habían entregado yo no tenía un libro o el libro que pues que venía en la bolsa vaya y me dijeron bueno ya cállate y te damos esta bolsita que dice Mesh Runner espéralo Phil Guadalajara 2016 es una una libretita muy padre muy 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 padre es rayada y viene con una pluma igual que dice James J. Dashner Phil Guadalajara 2016 cuando me dijeron bueno ahí está tu bolsa ya tómalo a cuenta del libro que debería de venir Karenina me dijo ah pues mira a mí el libro que me salió estuvo bueno ya lo tengo y yo sé que este libro te gustó porque vi tu video y vi cuando lo estabas leyendo y el video que armaste y dije o sea que le impresionó vaya mi video ¿no? y me dijo me tocó una estrella que no se apaga y yo oh por Dios oh por Dios pues sí ahora ya lo tengo creo que el día que se hizo los booktube awards en la mañana se hicieron unas charlas técnicas y lo estaba patrocinada por el canto del libro que es una editorial nueva independiente me hicieron no recuerdo qué pregunta y me gané muerte y fulgor la princesa oscura de Mónica Gess después ya vino el evento de los booktube awards una cena muy padre en esto bueno cuando llegabas había un libro en tu lugar estaba cubierto forrado vaya con un papel y un moñito muy muy bello ello yo no lo abrí obviamente porque pues yo me fui a hacer mi trabajo fui a mi mesa a disque a comer porque solo me eché como tres bocados a la boca me dieron un refresco estaba todo agitado y se me cayó encima y bueno me dijeron abre tu regalo ahí enfrente de mí estaba Reginita ay lo amé y abre tu regalo abre tu libro y pues estaba Cataclyst el tercer libro de la saga Insignia en los booktube awards fue muy gracioso porque desde el principio empezamos con el chiste de los booktubers de la tercera edad donde pues ciertas personas que bueno es este Joaquín de esto no es un spoiler vikinga lectora anexamos sin querer a Tony Beth también está el chico de difusión de Ediciones Urano también anexamos al chico de difusión de Historia al Océano somos como que el grupo de la tercera edad porque somos booktubers que ya no estamos ay bueno Chester que está hasta hasta ya hasta América somos booktubers que no somos y personas que no somos tan jóvenes en esa comparación del promedio en general de la gente que está aquí así que pues nos hicimos llamar muy 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 fervientemente el club de la tercera edad porque pues ya no aguantamos nos da el sueño este no tomamos unos y etc etc los diferentes achaques y metieron la categoría del booktuber de la tercera edad me dio muchísima risa porque fue empezó como un chiste y bueno que lo pusieran fue fenomenal estábamos todos ahí nominados entre risas obviamente los de las editoriales ¿no? y cuando dicen Saibet yo así de really really dudes pues sí me hice acreedora al booktube de la tercera edad del 2015 y este fue el grandioso premio es una pieza de barro artesanal que es el libro con el logo de youtube siento que en cualquier momento se me va a caer nada más lo agarré ya lo tenía puesto en un lugar donde no lo movía pero muchísimas gracias por este premio tan jocoso de verdad no sé nuevamente agradezco a todo el staff de pues del encuentro todo lo que todas las detenidas que tuvieron todo lo que hicieron vaya ya un paquetazo enorme se aventaron y bueno pues ya al final pues las despedidas lo que sigue fuimos a despedirnos ya el día de partir de julie porque pues ella se quedaba todavía un día más ¡ah! y en su habitación como ella ya comentó estaban los libros estuvieron sus libros y como ave de rapiña claro porque no porque me dijeron pues ya puedes agarrar un libro pues agarré de Stephen King Quarry y al final también nos repartieron más libros que habían quedado el primer igual del canto del libro es un poemario una vida en una noche y descubre el rico que llevas dentro de Cecilia Ramos Leal hay que leer de todo en esta vida hay que aprender de todo y bueno pues también eh obtuve de los separadores de gente que estuvo ahí a este Aarón de Kingdom Books de Perú lo mandaron sus amigos a que dejara sus separadores tengo aquí separadores desde Perú y pues algunos otros separadores que encontré yo por publicidad también encontré este póster de Aristóteles y Dante descubran los secretos del universo gracias a todas las personas que que hicieron parte de este evento lo que me llevo de esta Phil de Guadalajara es excelente conocer a mi club a mi club al sí al club de la tercera edad y ser parte de él conocer a gente que dice bueno que yo no estoy tan chavito pero estoy aquí y estoy haciéndole la lucha los amo los quiero muchísimo al grupo de las catarinas Katy las catarinas no sé es muy muy impresionante yo creo que algo que no se ha dicho es que este encuentro nacional Booktube dejó de ser desde el primer día nacional y se convirtió en internacional con nuestros invitados dos de Perú y uno de Argentina y uno de España no sé este evento sobrepasó los límites fue muy bueno y no me queda nada más que decir que muchísimas gracias y sí espero que lo hayan disfrutado este fue mi book haul de noviembre y de la Phil de Guadalajara diciembre y así pues yo soy Saibet Saibet's My Mind en un momento más aparecerán mis redes sociales para que nos pongamos en contacto y me cuentan el chisme de cómo lo fue a ustedes y así si les tocó uno de mis separadores artesanales que afortunados porque solo lleva como 38 y ya adiós ¡Suscríbete al canal!